Bueno, estamos en el barrio Libertad, en la plaza Eduardo Frutos, acompañados por autoridades de la Secretaría de Seguridad, vecinos, fomentistas. También está Julio Míguez, titular de la Federación de Sociedades de Fomento. Andrés Rosa, como es habitual, recorriendo los barrios, charlando con los vecinos y, bueno, y en este caso puntual, observando el funcionamiento de una nueva Cámara de Seguridad que se ha puesto en marcha. Tal cual. Uno de nuestros ejes en el Plan Local Integral de Seguridad tiene que ver con la participación comunitaria. El otro pilar tiene que ver con la incorporación de la tecnología. Y en esto de la participación comunitaria, siempre esta relación tan rica que tenemos, en este caso, con la Sociedad de Fomento de Barrio Libertad, con Gastón y con toda su gente, lo mismo con Julio, con la Federación, obviamente que facilita muchísimo cualquier tipo de abordaje. Pero bueno, hoy estamos celebrando la colocación de una Cámara de Videovigilancia a pedido también de la Sociedad de Fomento. Ahora Raúl también les va a contar cómo vamos a seguir en esa materia. También la luminaria. Y bueno, todo esto tiene que ver y es producto de lo que nos pide nuestro intendente. Permanentemente, el acercamiento con las instituciones, el acercamiento con los vecinos, escucharlo, ajustar las cuestiones que haya que ajustar. Y en forma particular, Gastón, agradecerte. Como decía Julio, son muchos años que estás, más allá de que te hayas tomado algún recreo en el medio, representando a tus vecinos. Y siempre de una manera muy proactiva, más allá de que siempre está el reclamo, justo como tiene que ser, pero nos permitís, o nos da siempre una oportunidad de poder llegar, de poder corregir, de poder incorporar tecnología, incorporar luminaria. Vamos a seguir incorporando más luminaria, pero todo esto lo hacemos juntos. Nosotros, gobierno y vecinos. Así que quiero agradecerte en nombre del gobierno y de todos los que hacemos seguridad, tu aporte permanente. Gracias. Bueno, Gastón Gangealos, presidente de la Sociedad de Fomento. Tras un pedido de ustedes, llega esta nueva cámara aquí a la plaza del barrio. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que muy agradecido. Gracias por tu palabra, André, al señor Rico también, que siempre me escucharon, siempre cuando hubo algún inconveniente, mensajito, la respuesta inmediata, las explicaciones técnicas del por qué se demoraba o no. Pero bueno, hoy es un hecho agradecido y, bueno, esperemos que sigamos trabajando codo a codo. Es muy importante este ida y vuelta que yo dije hoy. Ellos nos escuchan, nosotros lo escuchamos a ellos y siempre nos dan una respuesta. Muy bien. Bueno, Raúl, se sigue avanzando en la ciudad de Junín con esta política que tiene que ver con dotar a toda la ciudad, a todo el partido de cámaras de seguridad. Sí, así como lo indicó Andrés, en este proyecto integral de seguridad ciudadana, que abordamos diariamente desde la Secretaría de Seguridad y desde el Ejecutivo, estaba proyectada esta cámara, colocarla acá y, bueno, pudimos dar solución y pudimos cristalizar ese pedido. No solamente eso, estamos incorporando día a día, semana a semana, distintos dispositivos en todos los barrios de la ciudad. Hoy ya tenemos más de 360 dispositivos en funcionamiento. Tenemos alrededor de 20 dispositivos que ya los colocamos y estamos esperando la conectividad para poder vincularlos al centro de operaciones y monitoreo. Y fundamentalmente, como dijo Andrés y como dijo Gastón, y apuntando lo que dice acá Julio, trabajar permanentemente con la sociedad de fomento, con la federación, intercambiando opiniones, sugerencias, y en base a eso trabajar para darle mayor seguridad. Estábamos hablando también de lo que tenemos proyectado para el barrio y, sin duda, vamos a avanzar en poquito tiempo más con un par de dispositivos más en todo este barrio, tan comprometido con la seguridad e involucrado con la seguridad ciudadana. Así que muy contento desde mi parte y desde el centro de monitoreo por avanzar en este plan integral de seguridad. Bueno, Julio Míguens, ¿qué valoración se puede hacer de esto de poder trabajar codo a codo, de poder dialogar, de poder escucharse autoridades y fomentistas? El resultado es positivo. Yo cuando me hice cargo de la federación, dije que iba a trabajar con toda la sociedad de fomento de Junín, sin excluir a nadie, por eso dije una federación participativa, inclusiva y dialoguista. Acompañamos en cada uno de los reclamos, visitamos cada una de las sociedades de fomento, y también acompañamos y felicitamos cuando hay hechos concretos, cuando hay un reclamo y ese reclamo se hizo realidad. Así que como federación vamos a seguir acompañando en los reclamos y también festejando y felicitando a quienes dan respuesta a los reclamos que hace cada una de las sociedades de fomento, para que tengamos un barrio más lindo, un barrio más seguro y de esa forma todos recuperemos la confianza y la seguridad que tenemos que tener en cada uno de los barrios o en cada una de nuestras casas.